Damas gratis y qué personajes después del intro Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío Si eres nuevo a mi canal, muchísimas gracias por visitarme Y desde ya te invito a que le des like al video, te suscribas a mi canal Y no te olvides de activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de nada Hoy tenemos grupo nuevo para mi Damas gratis y qué personajes, una colaboración Y quiero decir algunas cositas antes de empezar este video Porque subimos un video hace unos días De la nueva canción, el hit mundial De Big One, FMK y qué personajes Crossover número 2, la canción Un Fin De Subí el video y algunas personas decían O mejor dijeron en los comentarios Eh, ya te sabes la canción Entonces no es una reacción Hello, no están escuchando lo que digo en el video Tienen que escuchar, no se tienen que saltear partes del video Porque así no van a entender absolutamente nada Yo había compartido ya un video corto en las plataformas En las redes sociales, escuché el preview Y bueno, lo conté de todo lo demás en el video Así que presten atención a los videos, ok? Ok, quería cerciorarme que todo el mundo esté en la misma página Ok, pero ahora sí tenemos una reacción Señoras y señores, video reacción Damas gratis con Emanuel Noir Eh, qué personajes que... Mmm, fan número 1 Bueno, no número 1 Porque me imagino que hay un montón de fans número 1 Y la canción Costumbres Y esto es de hace unos meses nada más Eh, qué más tengo aquí, qué más información Oh, la letra de la canción Ah, la letra de la canción, qué chévere Ok, nos preparamos Por si acaso, Damas gratis Me imagino que es un grupo Y es nuevo para mí Nunca lo había escuchado antes Vamos a verlo también Ok, y le damos play En el Luna Park Ah, ese es el Luna Park Nunca había visto una foto o un video así Ah, diablos O sea, en el mismo centro de la ciudad Parece, no sé Ok, vamos a darle play Oh Costumbres Ok, una versión diferente Porque Costumbres La melodía sí me suena conocida Vamos a seguir Ah Esa canción sí la he escuchado Pero no de ellos Costumbres En salsa quizá No sé, vamos a seguir Hey De tu vida Ok, ahora ya veo que algunos de ustedes van a decir Rocío, si estás cantando la canción Eh, no es una reacción Hello Carajo Esa es una versión De esa canción Que sí la he escuchado En otro género Me parece que en salsa Así que me van a tener que dejar sus comentarios Y díganme Qué otras versiones hay Vamos a seguir Sabes tú Muy bien Que tú eres Oh Ya me acordé Yo la he escuchado De hecho, la tengo en mi teléfono La India Salsera Puerto Riqueña Costumbres Exactamente Eso es Ok, aquí Qué personajes Y damas gratis Diablos Esto es una cumbia Otro género Otra versión Qué rico Pero Emanuel A mí Me fascina Me recontra fascina Vamos a seguir Conventidad Ey Tal voz Intentes Olvidar Carajo Qué tal voz Que tiene tan potente Este hombre Me da este escalofrío Solamente de escucharle Esa voz tan potente Que tiene Y he estado leyendo Bastante de los comentarios Y me dicen que Ahora mismo Emanuel Es una de las mejores voces En Argentina Es que tiene Una tremenda voz Me encanta El estilo que tiene Él, de verdad Siempre volverá Siempre volverá Una y otra vez Hasta lo quiero Ey Una y otra vez Siempre volverá Uy, quiero Quiero porque Yo estoy Como que Recontra sensible Todavía A raíz De lo que me pasó Hace unos meses Hace un mes Mes y tanto Y me da Hasta ganas Me emociona Me da mucho sentimiento Escucharlo A Emanuel Cantar esa canción Es que una versión Que es muy rica También para bailar Yo esa canción Cuando la escucho Mi teléfono Tengo recuerdos Con esa canción De hecho Una personita Y escucharla En esa versión Es diferente Como que me genera Otros sentimientos Sentimientos Uy Diablo, ¿qué tal vos? ¿Qué tal vos que tiene Emanuel? Tengo que repetir esa parte Demasiado Demasiado bueno O sea Demasiado Yo tampoco Tengo nada Que decir Y eso es peor Mi amor Seguro De mi amor Pero te exhalo Mi amor Te exhalo Está rica Para bailar Esa canción Diablo Qué buena recomendación Costumbres Nunca me imaginé Una versión así Cumbia Pero una cumbia Recontra rica Muy pegajosa No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ey Palma 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 Para que personaje La manito Está arriba Luna Tocando Con la banda A ti Vivo Chao Un aplauso Guau Qué buena canción Me encanta Me encanta Me encanta Ok A él también le encanta Vieron Ok Vamos a pararlo Ahí Es que de verdad Que Emanuel Y lo dije En el otro video Que hicimos Hace unos días Que yo no me canso De escuchar Emanuel Y les juro Les juro Iba a decir por mi madre Pero de verdad Les juro por mi madre Que Repito la otra canción Un fin De la repito Todos los santos días Más de 20 veces O sea No estoy Diciéndolo Por exagerar Es que La repito 20 veces O más de 20 veces Porque Tiene algo La voz de Emanuel Que a mí me atrapa Completamente Tiene un estilo único Me parece una persona Recontra humilde Y también Recontra profesional Me gusta La humildad Y Me gusta Lo simple que es Y está siempre Recontra enfocado Cuando está En el escenario En la tarima Y en esta colaboración Se le ve Como que metido En la canción Sintiendo de la canción Interpretación Exquisita Para mí Para mi gusto Emanuel a mí Me vuelve Completamente loca Esa voz Me atrapó Y ya Es un Como ustedes le dicen Es un viaje de ida Ya me jodí Porque estoy ahí metida En el mundo de Emanuel De que personajes Me encanta El estilo Me encanta la melodía Me encanta ese ritmito Recontra contagioso Tengo Una canción De que personajes En mi teléfono Que la escucho también Y es una de las canciones Antiguas Así que tengo que poner Ah no Ahora son dos Con un fin De que también la tengo En el teléfono Y creo que esta canción También se va Porque esta costumbres De la India En salsa La tengo en mi teléfono Y esta versión En cumbia Está recontra rica Así que Probablemente También se va Al teléfono Da más gratis Emanuel Noir Costumbres Tremenda versión Tremendo arreglo Me encantó Porque me contagia Me dan ganas de bailar Y bueno Cantar Obviamente Pero es una versión Un arreglo Recontra rico Y la voz de Emanuel Ni que se diga O sea Emanuel a mi Ya me mató Completamente Déjame tus comentarios Y cuéntame Que te pareció Esta canción ¿Te gustó? ¿No te gustó? Déjame tus comentarios Para poder leerlos Y nos vemos En la próxima Chao